El Ayuntamiento de Palencia colabora un año más con las asociaciones del tercer sector del ámbito de la discapacidad. La mayor parte será para la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE. Recibirá 6.840 euros para sufragar los gastos de su sede. Se va viendo que estamos haciendo cosas, que estamos colaborando, que estamos ayudando a las personas con discapacidad. Por su parte, la Asociación Síndrome de Down Palencia, ASDOPA y la Asociación Sin Ánimo de Lucro de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines, ASPACE, recibirán 3.000 euros cada una. Son beneficiarios de este programa de Logopedia, en este caso bastante importante en edades bien tempranas. Cosas que puedan hacer otros niños también de su misma edad, salir por Palencia, tomar una Coca-Cola, ir al baloncesto, ir al cine, al teatro, pues en fin, todo lo que podrían hacer otros chavales. Son tres colectivos en los que ya empieza a haber o hay un número de personas realmente importante, de socios, y que todos ellos tienen servicios de atención directa a los propios socios como servicios de información, asesoramiento y, por supuesto, el mantenimiento de su propia sede. Las tres entidades insisten en la necesidad de hacer visible en la sociedad a las personas con discapacidad.